Señal directa. La ciudad, desde hace décadas, se ha convertido en un proyecto inmobiliario en donde cunde el caos, la contaminación y la falta de servicios, la congestión de tráfico y, sobre todo, un desorden entre municipios en donde cada quien hace lo que considera pertinente hacer y ante la falta suficiente de recursos para resolver los problemas. Pero esta práctica de revisar creo que debería ser de otra manera, porque está siguiendo las mismas pautas de manipulación a través de mesas de trabajo en donde la autoridad decide cómo llevarlas a cabo mediante invitaciones a parte de los diferentes sectores y después, lógicamente, hará la definición final para legitimar lo que se decida de alguna manera allá donde nadie sabe cómo va a definirse. Eso debe ser otra cosa, porque la historia nos ha mostrado hasta dónde hemos llegado con la ciudad y los problemas que padecemos. La forma de planeación, el modelo de planeación debe modificarse y para tal situación sabemos que es difícil. Debe abrirse el debate, el debate público, el verdadero debate en el que también no sea el mismo gobierno quien lo coordine y no sea el mismo gobierno quien haga la definición, la síntesis final de todo lo que ahí se haga, se diga, se discuta y se decida. Es difícil, sí, pero la ciudad lo merece, porque si no, vamos a llegar a los ejemplos que padecemos en donde una autoridad decide que ahora hay que hacer un proyecto turístico Airbnb para hacer negocio particular que el señor presidente municipal impulsa con mucho gusto. O, por ejemplo, Iconia, que a diferencia de lo que está pasando en Puerto Vallarta, pues aquí nadie se atreve a tocar el proyecto a pesar de que los problemas ambientales de la ciudad siguen creciendo, los problemas de movilidad siguen creciendo, los problemas de deficiencias de servicios siguen creciendo. No es posible pensar en serio hacer un nuevo proyecto territorial ambiental, sobre todo frente a esta situación, porque la ciudad no se puede seguir manejando como está ahora. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.